Sigue, sigue grabando ¿En serio? ¡Ay! Infinito, así que... ¡Pero les van a dar puntos de todas maneras! Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles ¿Qué onda a todos? Soy Gabriel Echel y estamos en un nuevo episodio de Tras la Tornamesa Como vieron en el episodio anterior, en el evento que tuvimos en Ameca Llegué muy tarde a mi casa y encima de eso tenía que preparar un tema Para un evento que íbamos a tener, pues bueno, ese es el evento que tenemos hoy Ayer no dormí, toda la noche me pasé terminándonos pendientes y haciendo el tema para el día de hoy Así que vengo muy cansado, pero pues bueno, con toda la actitud Para darles el tema a los chavos que están en la Pascua Juvenil de la parroquia de San Felipe Y bueno, como muchos ya saben, pertenezco a un proyecto llamado Fiat María De hecho, es muy posible que me estés viendo justo ahora desde Fiat María Si no es así, búsquenlo en Facebook, denle like, síganos Y bueno, las personas líderes de este proyecto son pertenecientes a la parroquia de San Felipe Entonces, ahí precisamente en la parroquia de San Felipe es donde vamos a tener el tema el día de hoy Y un pequeño concierto, un mini concierto dentro de esta Pascua que están viviendo ahí en su parroquia Esta Pascua Juvenil Esto es Tras la Torramesa ¿Qué les pareció la bala de dos con música electrónica? Que van a tratar de descubrir lo más que puedan a través de sus expresiones, de su llave Y vamos a comenzar El emisor va a empezar a hacer movimientos, pesos, lo que sea Y el recetor, el replicante, tiene que hacerlo exactamente igual Con un espejo, tiene que ser una piel copia de lo que el otro está haciendo Ok, muchas gracias Y listo Bueno, ya terminamos el evento en la parroquia de San Felipe Estoy súper cansado, estoy tronadísimo Pero bueno, pues ya terminamos el evento allá Tengo la voz súper desgastada y me duele mucho la espalda Pero bueno, terminamos muy contentos allá con el evento Al parecer los chavos entendieron el mensaje Se abrieron al actuar de Dios, a la obra de Dios Así que, pues valió la pena Por ahora, pues ya estoy aquí en la parroquia mía En la parroquia del Niño Jesús de las Palomitas Porque bueno, acá seguimos con la actividad Así que, pues esto fue todo en la parroquia de San Felipe Apóstol En su pasco juvenil Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!